¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Contra tres, se opondrán padre e hijo, e hijo a madre, madre e hija, e hija a madre, suegra a nuera y nuera a suegra. Bueno, así entonces se nos presenta esta palabra del Señor. Pero vamos a mirar un poco porque parece medio contradictorio, lento ni va, lleva, porque nosotros justamente que lo que pensamos y siempre lo que hablamos, ¿verdad? Jesús, ay, Jesucito, que nos trae la paz, que nos trae la serenidad, que nos trae la alegría, todo así, ¿verdad? Ese es el Dios que nosotros proclamamos, proyectamos para que nos metemos y vivimos profundamente en la religión y porque quiero paz, porque quiero serenidad, ¿verdad? Y entonces algunos justamente se equivocan, ¿verdad? Y piensan que todo es paz. Y entonces buscan, buscan la yoga, ay, ¿dónde yo me encuentro? Ya con el ser no sé qué cosa. A veces ya acá otras cosas, que me lleve fuera de mí mismo. Eso es salir de vos, eso es salir de vos. Dios te presenta y te dice, vos tenés que enchar, enchar dentro de vos, no salir de vos, enchar. De hoy llegue a Alan, de Pueblo, donde dice, o vea, enchar en tu realidad. Algunos pues quieren salir de su realidad. La presencia de Dios, que me da paz y serenidad. Sí, hoy por año, de cierta forma, o sea, esa es la paz y la serenidad. Pero aquí el Señor hoy nos presenta un elemento, así un poco duro, que parece que contrasta con todo lo que nosotros podemos entender de la religión. Entonces vamos a procurar entender bien. En primer lugar, el Evangelio parece a primera vista un error, ¿verdad? Porque se nos presenta así. Trae fuego, mapeo, vea, Jesús de Pueblo, yo vea nada. Estamos acostumbrados, ¿verdad? A identificar a Jesús como príncipe de la paz. Algunos le ponen así, el príncipe de la paz, ¿verdad? Muy bien. Se dice ahora, sin embargo, todo lo contrario, que Jesús vino a traer fuego, división. ¿Cómo entonces tenemos que entender este Evangelio? Se trata del fuego anunciado por Juan el Bautista, que dijo justamente, Él los va a bautizar con su Espíritu y con el fuego. El fuego es el mismo Espíritu como se recuerda en el texto de Pentecostés, ¿se acuerdan? Cuando desciende, el Espíritu desciende en forma de fuego. Entonces, el Espíritu este que significa ruaj, ruaj, es la fuerza de Dios, quiere decir el Espíritu de Dios, aleteaba sobre el agua, dice la fuerza de Dios, el ímpetu, ¿verdad? Ya llueve esa tormenta, ¿verdad? Que transforma, significa vida antes que nada, ruaj, significa vida. Por tanto, el Espíritu fuego que arderá en la tierra no pretende eliminar o quemar. Atención, ¿se acuerdan del fuego de la zarza ardiente de Moisés? ¿Verdad? No es que pretende eliminar, eliminar, hacerte desaparecer, te voy a consumir con el fuego. No. Es el fuego, el ardor, tener calor, ¿verdad? Es el calor de Dios, ¿verdad? Interiormente, ¿verdad? Es la fuerza de Dios. Quiere animar, dar confianza, liberar, devolver la vida a quienes han sido víctimas del mal, como lo anunció el profeta Malaquías y el relato también de Pentecostés. Esto podemos entender también. Pero eso es cuando muramos, queridos hermanos, cuando ya no tengamos esa vida y ese espíritu, esa fuerza interior. Pero algunos, lastimosamente, estamos medio congelados, ¿verdad? Como hielos, ¿por qué? Porque nos falta este ardor. O sea, lo que el Señor dice, viene a traer fuego. Quiere decir que en mis verdaderos seguidores, o entendés a Joaquín y a Shendí, entonces, o mí, desde adentro, acupata o panarambata, de tanto deseo, ¿verdad? De hacer justamente eso que el Señor nos está pidiendo. Ese ardor, ni antecoya de hoy, tiene el ardor apostólico. Tiene el fuego interior. Los enemigos de la vida no soportan el fuego, espíritu de la vida que trae Jesús y buscan la forma de apagarlo, ciertamente. El que es enemigo, lo primero que quiere hacer es apagar el fuego. Es el fuego, ¿verdad? Del amor que tenemos por dentro. Lo primero que tengo que hacer es apagar, que eso no me conviene, ¿verdad? Por eso el bautismo también, por el que ha de pasar Jesús, nos dice que se refiere a la hora de su pasión y muerte en la cruz. Bueno, ese es un primer elemento. Pero después nos habla también de la división. Va a biopea. Jesús que trae división, ¿qué significa? Y esta cosa es la lógica consecuencia de una sociedad que opta por aceptar o rechazar el proyecto de Jesús. Claro, aquí viene la división. Si yo digo, yo me pongo con Jesús, ciertamente el otro que te dice, no, ¿se no hay que hacer? No, no, se han de me formar, se han de ayer y, pero se han de me confesar. Me ha de ir, me ha de mirar, me ha de mirar, me ha de mirar, se burlar de vos. Bueno, hay una división, hay una división. Y eso te dice luego, ¿dónde va a haber esa división? ¿Y en tu propia casa? ¿Por qué no, por 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 qué no. No sé, lo que vos quieras, lo que vos quieras. Cada uno tiene y sabe dónde le aprieta su zapato y cuál es su realidad. Lo importante es que esta sociedad israelita se dividió a causa de Jesús, hasta el punto de que una minoría decidió seguirle y la otra mayoría condenarlo a la muerte. La misma familia de Jesús estaba confundida, ¿verdad?, con sus actuaciones y pretenden convencerlo de dejarlo todo y volver a su casa de Nazaret. ¿Se acuerdan que sus parientes se van y le visitan? Ese gran clan de Jesús dice, ¿pero qué? Entonces se dividen, no, si está bien, el reino de Dios, el Mesías, no. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces eso también sucede entre nosotros, en nuestras familias. No, paí, pero mi papá no quiero. No, paí, pero mi hijo, mi hijo, mi hijo. Que piensa en su filosofía, guau, ¿verdad? Pero eso es porque muchas veces no entramos y no entendemos, o sea que no hacemos una verdadera filosofía. El que hace una verdadera filosofía les aseguro que jamás, jamás va a rechazar este aspecto. Filos, sofos, sofía, sofía que dice sabiduría, es decir, conocimiento. Y filos, amigo, fileo, amigo de la sabiduría. Pero que caen a la sabiduría, el que busca la verdad. Entonces quiere decir que ese no está buscando la verdad, está buscando sus intereses. Y entonces se esconde detrás de argumentos que él considera argumentos filosóficos. Pero no es amigo de la verdad, porque no está buscando la verdad en sí, sino que está detrás solamente de ciertos pensamientos que al final se vuelven ideológicos. Bueno, queridos hermanos, así entonces estamos reflexionando la palabra de Dios. Es un evangelio muy exigente, pero que nos pide también dejarnos abrazar por la gracia de Dios, quemar por su presencia, por este fuego. Volvemos enseguida con más Ñandiyarañe Dominical. La verdad es que no está buscando la verdad. La verdad es que no está buscando la verdad.